Hola, 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 buenos días. Gracias por invitarme y darme la oportunidad, Vero. Cuando me dio el tema de craft, me sentí identificado de una vez, porque toda la vida he pensado y sentido con las manos. Entonces, le dije, dale plomo, lo voy a hacer. Entonces, esto lo quiero hacer con un extracto de una reflexión de mi vida, cómo he evolucionado y cuáles son las cosas que me mueven mi craft. Voy a empezar con mi historia, luego voy a empezar con esas fuerzas que me han acompañado, me mueven el craft y unos elementos que me han ayudado a tener la sabiduría para poder afrontar o vencer los obstáculos en el camino. Voy a empezar con mi historia como pintor. Bueno, duró tres años, tres años y medio, empecé a los doce años y más o menos acabé a los quince, dieciséis. Fue corta, pero fue lo suficientemente larga para desarrollar ese amor por el arte y por la creación. Uno de mis pintores favoritos era Dalí, Salvador Dalí, porque me impresionaba mucho cómo él podía tomar temas de la realidad y plasmarlos de una forma tan irreal. Esa venda me encantaba y siempre fue como un poco de inspiración para querer hacer siempre las cosas de una forma diferente. Como les comenté, yo empecé a los doce años, estas son las dos primeras obras que hice para confesarles que cuando yo empecé a pintar, jamás imaginé que la pintura iba a ser tan importante en mi vida y de hecho solamente lo hacía para usar el tiempo que tenía de ocio. Incluso pensé que, bueno, no soy tan bueno pintando, ¿para qué voy a seguir pintando? Pero creo que a veces te encuentras gente en la vida que te hace un cambio o te cambian el rumbo, ¿no? Por eso que puse esta línea blanca, ¿verdad? Porque marca un evento que cambió mi corta carrera como pintor y fue encontrar un buen mentor. Un mentor que me ayudó, me dio la guía para mejorar mi técnica. Un mentor que me dio la confianza para creer en mí mismo y de ahí en adelante le quité miedo a la pintura. Y creo que ha sido un factor bastante fundamental en toda mi vida. Y como pueden ver, una gran diferencia en un año de lo que no me gustaba y lo que llegué a hacer con tan solo trece años. Entonces, aquí sí un poco de la evolución de mi trabajo. Mi tema eran las puertas y ventanas del casco viejo porque era lo que pintaba mi maestro y mi meta era querer ser mejor que él. La mujer que ustedes ven aquí a su mano derecha es Sara Sotillo, no sé si la conocen. Ella es la que aparece en la monedita de cinco centavos. Ella fue una activista importante en Panamá y es pionera del movimiento feminista panameño. Si quieren ver la obra, está colgada en el Magisterio de Educación, en O Barrio, al lado de Rico Pollo. Ha estado colgada ahí por trece años ya. Estas son mis dos últimas obras, mis dos favoritas por el nivel de detalle y de realismo que pude plasmar. En este momento yo pensé que tenía todo resuelto, definido. Yo decía, yo voy a ser mejor pintor de Panamá, me voy a ganar una beca pintando y me voy a dedicar a pintura por el resto de mi vida. ¿Y qué pasó? Bueno, lo conocí a él. Ok, de ahora en adelante, por favor no malinterpreten lo que voy a hablar porque se presta para bullying. Soy objeto de bullying ahora que cuando hable de queso y de leche. Ok. Me volví quesero. Se preguntarán cómo pasaste de ser pintor a quesero y la verdad que fue creo que suerte, pero eso sí, la conexión fue inmediata. Fue gracias a mi madre que está allá atrás. Ella me invitó. No, no fue obligado. Ella me dijo que, oye, ayúdame acá a la empresa que te acabas de graduar del colegio. ¿Por qué no vienes acá, te ganas un par de realitos y tienes para tus cositas, pues? Entonces, dije, bueno, dale. Si no te ha sido nada, vamos. Entonces, fue en el momento que hice mi primer kilo de queso que me di cuenta de que esto es lo que quería hacer por el resto de mi vida. Como otro mentor que tuve me dijo, una vez que metes las manos en la leche, jamás las sacas. Entonces, eso rectificó el hecho de que quería hacer esto por el resto de mi vida. Bueno, en ese momento era un poco frustrante para mí porque le había dedicado todo mi tiempo y todo mi esfuerzo al arte, a la pintura. Cinco años de trabajo y todo tirado a la basura. Entonces, tuve que realizar de que tenía que empezar de cero. Entonces, en ese proceso apliqué a universidades que enseñaran temas de alimentos y cómo hacer quesos. Y de una forma u otra la vida, la vida te ayuda, ¿no? Una de esas universidades que me aceptó, me dio una beca parcial y eso me ayudó. Entonces, yo con los ojos cerrados les dije que voy para allá. Les confirmé que iba tres meses antes de iniciar el semestre. Sin saber cómo me iba a ir, porque no tenía ni un real para irme. Entonces, ahí me tocó tocar puertas. Fui a Lifaru, como cualquier otro mortal panameño. Me tocó subir y bajar escaleras, llenar formularios, escribir cartas. Y después de tres semanas, faltando un mes más o menos, mes y medio, para ir a la universidad. Llevo todos mis documentos a Lifaru y la funcionaria me dice que tenía que volver a hacer las cartas porque había cambio de gobierno. Y tenía que dirigir mis cartas hacia la nueva directora. En ese momento, el mundo se me viró. Yo dije, coño, ahora sí. Solamente faltaba un mes para irme y no sabía cómo. Y ahora me dicen que tenía que volver a hacer todo esto de nuevo. Y dije, guau. Pero en el momento que me enseña el nombre, yo digo, dice que, yo conozco este nombre pero no me he acordado por dónde y pap, me acordé. Más adelante, 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 ahí, ahí, atrás, atrás, ahí. Entonces, cuando me di cuenta quién era la persona que tenía que describir las cartas, me di cuenta de que era la mamá de una amiga que me gustaba. Entonces, ese fue en el, yo diría que más o menos en el clímax, en el punto como artista, como pintor. Y tú sabes que yo decía, dice que, bueno, hay que levantarse primero a la mamá y después a la hija. Entonces, me ofrecí a pintarle una cúpula que estaba construyendo en su casa. Estaban remodelando y yo le dije, tía, yo se la pinto, le voy a pintar un cielo, unas nubes, así, ya sabes, ya sabes. Y bueno, al final le pinté la cúpula, pero no terminamos siendo novios, pero sí amigos y mantuvimos la amistad. Y fue gracias a ella por la cual me pude ir a estudiar en Estados Unidos. Entonces, faltando una semana, me entregaron el cheque y con ese mismo cheque lo cambié y fui y compré mis boletos para irme. Compré el mío y el de mi viejo. Y nos fuimos juntos para Estados Unidos. Entonces, lo que quiero dejar con esta historia o esta vivencia es que, si no hubiese sido pintor, tampoco hubiese sido, no hubiese podido ser lo que soy hoy día, pues, un quesero y dedicarme a la industria quesera. Y fuera de que la pintura, creo que fue lo que me abrió el compás, ¿verdad? Para yo poder seguir haciendo lo que hago. Me abrió oportunidades. Bueno, ella es para atrás. Entonces, ahí. Vamos a dejar la historia a un lado, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes esas cosas que me mueven a hacer las cosas con empeño. Y esas cosas las he llamado las fuerzas, ¿verdad? Que acompañan mi craft. Muchos dicen que deben encontrar los que las apasionan para poder hacer las cosas bien. Pero, con el respeto de cada uno, claro, yo pienso un poco diferente. Yo creo que tienes que encontrar lo que te motive para hacer las cosas con pasión. Entonces, en mi caso... Se enredaron las diapositivas. En mi caso, ha sido el amor a mi patria. Creo que ha sido el común denominador en cada etapa que he tenido. Y después que me puse a reflexionar sobre el craft, me di cuenta de que la génesis fue cuando jugaba a fútbol, ¿verdad? Me tocó representar a Panamá en varias ocasiones. Y el coach, la forma de motivarnos siempre era, jueguen con corazón, vamos a salir por Panamá, dejen la bandera en alto, todo esto, ¿no? Bueno, así fue. Entonces, eso que te transmitía el coach, no sé si a todos, pero por lo menos a mí, se me metió en la sangre y se me ha quedado grabado en el ADN desde entonces. Y, bueno, en esta ocasión no la dejamos muy en alto. Perdimos 8 a 0 contra el Barcelona. Pero lo único que me queda de consuelo es que era el Barcelona. Y posiblemente fue contra Messi, quién sabe. ¿Siguiente? Ah, no, ahí. ¿Echa para atrás? ¿Adelante? ¿No para atrás? Ahí, ahí, ahí. No, no, padre, ahí. De verdad que se desordenaron bastante. Entonces, el objetivo de mi trabajo siempre ha sido Panamá. La primera fuerza, como la llamo yo. Ahora vamos a buscar, busca la segunda fuerza porque no sé. Ahí atrás, 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 allí. Entonces, la segunda fuerza que me mueve es el sentimiento de crear. Es algo que a mí me da mucho placer. Y va muy, o sea, la fuerza 2, como la he llamado yo, va amarrada de la fuerza 1. O sea, una no funciona sin la otra. Crear sin un objetivo, al final, lo que has hecho se pierde con el tiempo, porque no alcanzas nada. Y no puedo llegar a mi objetivo si no estoy creando. Entonces, van de la mano y son las cosas que a mí siempre me dan. Creo que después de reflexionar y hacer un resumen de las cosas que me mueven, las puedo resumir en estas dos. Pero adicional a estas fuerzas, yo creo que hay elementos que son importantes para que la fórmula de todo lo que yo le he hablado hasta ahora tenga un efecto. Y son los elementos de un craftero, así lo he llamado yo. No le voy a hablar de cada uno, porque no lo quiero aburrir con una lista. Pero sí son ítems que me gustaría que los tomaran, ¿verdad? Y trataran de practicarlo y aprender algo de esa experiencia. Entonces, cuando combino las vivencias que he tenido, las fuerzas que me mueven y los elementos que me han ayudado a través de un aprendizaje a resolver los problemas que me han venido en el camino. Junto a todas esas tres cosas, hago un batido y esto se transforma en una constante evolución. O en mi constante evolución. ¿Qué es la evolución? Como futbolista desarrollé el objetivo de lo que hago, es amor al país, como pintor o o la pintura me abrió las puertas, las oportunidades para poder seguir mi siguiente paso. Como que cero, creo que me armé de muchos conocimientos, en diferentes disciplinas. Y eso me ha ayudado a tener como una AK-47 intelectual. que me ha ayudado en mi vida empresarial para desarrollar lo que es la creatividad empresarial. Entonces, todas estas etapas o estas evoluciones que he tenido, no funcionan si todo esto no funciona si no están presentes cada una de ellas. No, porque cada uno ha tenido una función en la evolución. Ok, entonces, para mí, es algo muy personal. La evolución constante es, y un poquito de suerte, hay que tener suerte, es el éxito de un craftero. Y creo que la mejor forma de digerir todo lo que les he dicho hoy es mordiendo uno de los productos que ustedes ven aquí al lado. Creo que dicen bastante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!